Bueno, anteriormente en el torneo de Pato, estaba comentando que vamos a hacer una especie de sorteo del orden de salida, le di un orden random a los jugadores que van a participar en el torneo, y a medida que se vayan inscribiendo, bueno, según lleguen se van a ir anotando en el orden que les di. Y speed inicial está desde el número 03, 05, 07, 08, 10, 1, 2, 4, 9 y 6. Los que vayan jugando, llegando anotándose para jugar, los voy a anotar, y bueno, en base a este orden va a ser que van a jugar las diferentes rondas, obviamente. Y para speed general, el orden es de 5, 8, 13, 15, 1, 4, 20, 17, 12, 6, 13, 18, 11, 2, 14, 19, 3, 7, 9 y 10. Suponiendo, bueno, que lleguemos a ser 20 jugadores, si son menos, obviamente, se va a respetar igual el orden. Así que bueno, vamos a poner en práctica esta idea, espero que sirva, que les guste, y bueno, nos vemos el sábado. Adiós.